Hoy Héctor Aguilar Camín habla de que fue echado, fue corrido de Televisa junto con otros cinco personajes y en eso dice él un sesgo político, no puede entenderse sino como un sesgo político ¿Sesgo político de quién demonios? ¿De Televisa? Dígalo claramente, escritor, historiador, director de la revista Nexos Héctor Aguilar Camín Entonces están enfrentados no con el poder sino están enfrentados de dos décadas atrás al menos con Andrés Manuel López Obrador que ahora es presidente de México y al que le han dicho hasta para llevar Yo ayer decía, quiero saber quién, una figura que le había dicho pendejo al presidente de México como lo hizo Aguilar Camín, sin consecuencias ¿Por qué Héctor Aguilar Camín no ha tenido consecuencias de haberle dicho pendejo al presidente de México, Álvaro? Vamos a ir a la información, vamos a ir a una entrevista que le hizo Azucena Oresti a Norma Piña donde la señora le fue a llorar a su programa Y también vamos a pasar un video del canallín que tiene miedo de que un senador de Acción Nacional se pase a Morena y con eso se logre la mayoría calificada en el Senado de México Hay que recordar que ya hay 85 de los 86 que se ocupan Y también vamos a ir a un video del legislador Triana de Acción Nacional que dice, amigos y amigas que es una canallada que el verde ecologista le haya pasado 15 legisladores a Morena para que dominara la Jucopo Y vamos a ir a un video del periodista Álvaro Delgado donde le da una sacudida a Leon Krause a Leon Zuckerman y Aguilar Camín Y vamos a ir a un video de una entrevista que le hizo el chayotero mayor Joaquín López Dóriga a la presidenta del Tribunal Electoral donde desmiente todas las mentiras de la derecha del PRIAN Amigos, vamos a empezar por esta entrevista a Norma Piña Ministra, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Norma Piña ¿Cómo está, ministra? Buenos días Hola, Azucena, buenos días Me da mucho gusto saludarle, ministra Hace mucho que teníamos ganas de platicar con usted Sé que las cosas no han sido sencillas pero me da particularmente hoy gusto saludarle, ministra Igualmente, Azucena, muchas gracias Oiga, pues ya qué caso tendría hablar de cosas técnicas, de cosas de la Constitución Digamos, si ya el proceso electoral ha cerrado Lo que me gustaría preguntarle, ministra, es Cuando usted asume la presidencia de la Corte ¿Se imaginó esta tempestad? ¿Era su proyección de presidencia de futuro? No, realmente no me imaginé todo lo que ha sucedido durante el periodo que tengo como presidenta ¿Cuál fue el parte agua, según usted? ¿Dónde se rompió la armonía con el Poder Ejecutivo particularmente? ¿Dónde se dio esta fractura que se volvió irreparable? Yo creo que con la decisión del Tribunal Pleno sobre la inconstitucionalidad de que la Guardia Nacional perteneciera al Ejército Ahí fue realmente la división No la división, pero sí donde se rompió la relación Se rompió la relación, ¿no? Bueno, absolutamente, ministra Usted ha sido objeto de múltiples agresiones, adjetivos descalificativos desde la mañanera A partir de eso y después con otros acontecimientos, ministra Pues es una situación que la puso vulnerable, que la colocó en un estado de vulnerabilidad pública Sí, realmente, en una evaluación que algún día haré con toda la calma que se necesite Yo creo que incidió en discursos de odio, que están prohibidos en nuestra Constitución Así es, nunca como hoy los ministros de la Suprema Corte de Justicia fueron tan señalados Y particularmente usted Sí, es una situación muy preocupante Porque esto incide directamente en la independencia judicial Incide porque sí hay ahí alguna situación que afecta anímicamente Se sienten vulnerables, amenazados ¿Cómo interfiere esta agresión, estas agresiones verbales con las decisiones O la independencia del Poder Judicial que usted representa? Mire, en lo particular, y se lo digo con total convicción Este tipo de agresiones no han influido en mis determinaciones, en mis decisiones Pero sí se crea un ánimo en la sociedad de desprestigio De cierta manera, que puede terminar en una persecución política Una cuestión de violencia de género Sí, sí es muy lamentable y sobre todo preocupante Que si al presidente de un país no le gusta la determinación que toman los jueces Los magistrados, los magistrados, los magistrados, con apego a la ley y a la constitución Porque esa es nuestra función Se trate de exhibirlos, de ponerlos en mal con la sociedad E incluso aludir un juicio político Eso es realmente preocupante Y ha sido presión Aunque los jueces federales y los magistrados federales, magistradas Han sabido responder a su compromiso por la sociedad Independientemente de la exhibición constante No sé, se ha dicho mucho que entonces toda esta reforma judicial Que aseguran los expertos hará mucho daño a la impartición de justicia en México Pues no responde a un análisis, sino a una venganza contra ustedes Y los ministros que han votado en contra de proyectos de la 4T, ministra Podría pensar que ese es el verdadero motivo Si partimos de que esta reforma no va a contribuir en nada Ni a la impartición de justicia Ni a una democracia constitucional Que estábamos construyendo como país Pues alguna vez la ministra Norma Piña Había dicho que ella no iba a debatir en los medios de comunicación con el presidente Parece que se le olvidó lo que dijo Aquí la pregunta sería para esta periodista de la derecha ¿Por qué no le hizo las preguntas que el pueblo de México quiere saber Ya que tenía Norma Piña? ¿Por qué tiene guardados los expedientes de la deuda de Salinas Pliego? 63 mil millones de pesos Esta periodista le hubiera preguntado ¿Por qué ha soltado a delincuentes? ¿Por qué han parado a delincuentes? ¿Por qué ha descongelado cuentas a delincuentes? Esas son las preguntas que le interesa al pueblo de México Y esta chayotera ninguna de esas preguntas le hizo Claramente amigos y amigas Fue una entrevista muy a modo Deja tus comentarios ¿Qué piensas de esta entrevista? ¿Estuvo bien la periodista? ¿O le hubiera hecho preguntas que el pueblo de México le interesa? Amigos vamos a seguir con la información Vamos a ir a este video de El profugín, el canallín Que ya está de regreso Hoy con fuero Hoy tiene inmunidad No se le puede castigar Y está muy preocupado porque Morena Vaya a tener un legislador más Y vaya a ser de acción nacional Y vaya a completar los 86 Que ocupa en el Senado de México Para tener mayoría calificada Vamos a escuchar al canallín Bueno pues es el número que es Con uno de esos 43 que se doble o se venda Se acabaron los contrapesos en el país Y transitamos De una democracia ya muy atropellada A un régimen absolutamente autoritario En donde no habrá contrapesos El partido hegemónico de nuevo Así es ¿Qué le desea a Claudio Sheinbaum? Nos regresamos Porque la gente dice Numéricamente nos regresamos a tiempos de Miguel de la Madrid Pero creo que esto sería mucho más complicado Inclusive que el autoritarismo que ya vivimos Yo deseo que le vaya muy bien a México Creo que si el gobierno toma decisiones correctas Si plantea cosas sensatas Si nos propone asuntos que son buenos para la gente Lo que va a encontrar es nuestro ánimo de apoyar Yo creo que un error que cometió la oposición Fue decir que no a todo Los ciudadanos no quieren eso Lo que sí quieren es una oposición firme, valiente Que no se doble ante los atropellos Ante las cosas que son malas para el país Pero también una oposición que sepa decir que sí A lo que es bueno para el país Ricardo, ¿tu postura sí apoyarías entonces Por lo que decías, la reforma judicial? ¿O cómo es? La reforma judicial como está planteada Absolutamente no No se vaya por favor a generar esa confusión La reforma judicial en los términos en los que está planteada Miren, lo digo muy sencillo En este país Del número total de delitos que se cometen Llegan al escritorio de un juez federal Menos del 1% Entonces pensar Que porque despides a todos los jueces federales Se arregla el problema de justicia Es absurdo Esta reforma la diseñaron No para arreglar el problema de justicia La diseñaron Para que en el futuro no haya Un solo juez federal Que se atreva a dictar una sentencia En contra del gobierno federal Después lo platicaremos con calma Pero esta reforma está diseñada Para que el gobierno tenga el control absoluto Del poder judicial Entonces, sí creo que hay un problema de justicia Que necesitaríamos una reforma judicial Esta que se está planteando No es la medicina Ahora vamos a ir a este legislador de Acción Nacional Jorge Triana Que está muy enojadísimo Porque el Partido Verde Le pasó 15 diputados A Morena Para que tenga El control De la Jucopo Amigos y amigas Vamos a escuchar el berrinche del señor Triana Hoy la Junta de Coordinación Política Empieza a trazar Lo que serán Tres años de legislatura Y digámoslo con claridad Qué manera de empezar La del Partido Verde Cediendo Entre comillas A diputados Que dicen que eran suyos Y que lo único que sucedió Es que se confirmó Lo que meses dijimos Ante las autoridades electorales Se trató Desde la elección De un fraude Constitucional Para inflar Grupos parlamentarios Por encima De los márgenes Constitucionales Con el único fin De mantener Mayorías artificiales Hoy se confirma Y como se dice En el derecho A confesión de parte Relevo de prueba Han confesado De fraudar A la constitución Que hoy vinieron A jurar Defender Y en el PAN No nos vamos A quedar callados Dicho esto También Esto confirma Que el PAN Es la segunda Fuerza política Del país Y de esta Cámara de Diputados La primer Fuerza de oposición Y así Lo haremos valer Vamos a defender El chayotero mayor Joaquín López Dóriga Entrevista a la presidenta Del tribunal electoral Y en su programa Va a desmentir Todas las barbaridades Del PRIAN Todas las mentiras Que ha dicho Sobre Esto que aprobó El tribunal electoral Donde le dio mayoría Calificada a Morena En la Cámara de Diputados Amigos y amigas Vamos a escuchar A la magistrada Mónica Soto Me quiere decir que Se aplicó El mismo criterio legal Que en estas La elección de 2009 Para la repartición De plurinominales Así es En la intermedia De 2009 En la presidencial Del 2012 En la intermedia Del 15 En la presidencial Del 18 Y en la intermedia Del 21 Por unanimidad Además Entonces ¿Qué pasa? Los resultados No son los mismos Los resultados Favorecen a una fuerza Política Y no favorecen a otra Pero a lo largo De estos años Ha habido Un Una diferencia En la conformación Del Congreso Y quien la ha decidido No el tribunal electoral La ha decidido La ciudadanía El día De la jornada electoral Y a partir De los triunfos Que se obtienen El día de la jornada En este caso El 2 de junio A partir de como quedó Las Digamos El resultado De la elección De ese resultado Se aplica La fórmula Que está establecida En la constitución Desde 2008 Entonces ¿Qué hace un juez? A ver ¿Puedes cambiar De criterio? Sí Sí puedes cambiar De criterio ¿Puedes apartarte De lo que has venido Haciendo siempre? Sí Sí ¿Qué tienes que hacer? Justificar Y tienes que cambiar Un criterio Cuando algo pasó Diferente ¿Sí? Porque si no Entonces Estás en una Vulnerabilidad Pones en una vulnerabilidad El propio sistema Cuando Voto así Voto así Voto así Voto así Voto así Y ahora cambio ¿Por qué? Te puede demandar La ciudadanía Y los justiciables Porque los resultados Quedaron Muy diferentes Porque la diferencia Entre el primero Y el segundo lugar Es muy grande En la presidencia Eso no se puede hacer A ver En esa no hay ninguna duda ¿Sí? No hay ninguna duda Vamos Más de dos votos a uno Ahí Digo yo diría Que fue el trámite ¿Sí? Avalarlo Avalar una realidad Pero sí Había una gran discusión En el tema De la llamada Sobre representación ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas? Tú quieres ser diputado ¿Qué necesitas Para ser diputado? Bueno Primero Que te elijan Pasar todo este procedimiento De selección De candidaturas Gracias amigo del presidente Vamos a ir a este video De Álvaro Delgado Donde pone en su lugar A Leo Krause A Leo Zuckerman Y Aguilar Camín Amigos y amigas Un video inédito Vamos a escucharlo Hoy Héctor Aguilar Camín Habla De que Fue echado Fue corrido De Televisa Junto con otros Cinco personajes Y en eso D Dice él Un sesgo político No puedo entenderse No puede entenderse Sino como un sesgo político Sesgo político ¿De quién demonios? ¿De Televisa? Dígalo claramente Escritor Historiador Director De la revista Anexos Héctor Aguilar Camín Un sesgo político Del gobierno Dígalo Héctor Aguilar Camín Es Parte del problema Alejandro De estos personajes Al final Al final Álvaro se trata Lo mismo que decíamos ayer Se trata De una actitud También De no enfrentarse A los poderes Ellos han dicho Todo el tiempo De que Al poder Se le enfrenta Se confrontan Y que se tratan De hacer pasar A sí mismos Como grandes héroes Confrontadores Del poder No Ellos tienen Un pleito personal Con Andrés Manuel López Obrador Enrique Krause Le puso Mesías tropical Andrés Manuel López Obrador Haciendo Destacando Como si lo del Trópico Álvaro Fuera menor Como si lo del Trópico Fuera Folclórico Y por lo tanto Despreciable Un mesías Tropical Este Es decir Ellos tienen Un pleito personal Con López Obrador Desde hace mucho tiempo Entonces están enfrentados No con el poder Sino están enfrentados De dos décadas atrás Al menos Con Andrés Manuel López Obrador Que ahora es Presidente de México Y al que le han dicho Hasta para Llevar Yo ayer decía Quiero saber Quién Una figura Que le había dicho Pendejo Al presidente De México Como lo hizo Aguilar Camín Sin consecuencias Porque Héctor Aguilar Camín No ha tenido consecuencias De haberle dicho Pendejo Al presidente de México Álvaro Y le dijo Pendejo Si le dijo Pendejo Es un pendejo Y se oye bien feo Decirlos aquí Pero decírselo Directamente O sea Decírselo al presidente De México Todavía más Vulgar Y más insensato Bueno Me regreso En la argumentación O sea Ellos tienen un enfrentamiento Con López Obrador Punto Pero no son capaces De enfrentarse al poder De ahí Que ni él Ni Jorge Castañeda Ni Héctor Aguilar Camín Son capaces De decirle directamente A Televisa Porque han vivido encantados Durante décadas Con la porquería Que es esa televisora Han vivido encantados Con que esa televisora Envenene permanentemente A los mexicanos Porque ellos son parte Del envenenamiento Entonces ¿Cómo le van a decir Álvaro A Televisa Que son víctimas de censura? No se van a pelear Con Televisa Álvaro Se van a arreglar Con Televisa Te lo garantizo En tres minutos Mientras tanto Sugieren ¿Por qué sugieren? Fíjate Lo que dice Héctor Aguilar Camín Su última idea Se llama No me parece un buen síntoma Y luego La columna De Jorge Castañeda Se llama Una mala señal Oye ¿Qué no tienen De estos para decir No los tienen? No los tienen No tienen de estos para decir Oye ¿Sabes quién? Televisa Me censuraste Me sacaste Porque todos los que sacaste No tenemos un denominador común De la edad Somos críticos del gobierno Y que Televisa les argumente Oigan Espérenme Es que casi todos aquí Son críticos del gobierno O lo que quieras O que les diga sí ¿Y qué? Como suele Porque no lo dicen ¿Por qué? Porque también No es solamente Es Televisa Álvaro Enfrentarse a Televisa Implica enfrentarse Al poder económico Y ese otro poder A Televisa No lo van a enfrentar Pero al poder económico Menos Tampoco Son gente que vive Pegada A los intereses económicos Al poder económico Entonces ¿Tú crees que se van a enfrentar? Alejandro Prefieren sugerir Y con eso concluyo Prefieren sugerir La posibilidad De que quien haya ordenado eso Es Claudia Chema Sugerirlo Como en su momento De manera deshonesta La señorita Uresti Lo sugirió De su salida Que fue Básicamente Por un mercado laboral Se fue porque no Ya Por un asunto de dinero Claro De mercado Y se vale Por eso Lo que no se vale Es manipular Como lo hacen ellos Sus dos señalamientos No son valientes No son temerarios No se van a pelear Con Televisa Prefieren Deshonestamente Sugerir que el presidente O que la presidenta electa Lo censuró Pues ya escuchamos A los periodistas Amigos y amigas Con esto nos despedimos Si te gustó el video Suscríbete a este canal Y no se te olvide Dejar tus comentarios Porque eso ayuda mucho Para saber Que piensas Amigos Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!